Vaya papá, Cristian gozando. ¿A usted le gusta la movida? Sí, sí. Mira, esta movida no te duerma. El poder de la semana. Acabo de llegar a Disney Springs. Voy para el concierto de Tommy Torres esta noche en House of Blues de aquí de Disney Springs. Es mi primera vez aquí en el... no en Disney Springs. Es mi primera vez en House of Blues. Por cierto, yo vengo veniendo aquí desde el 1998. Así que, sí. Yo era un desastre de Disney desde pequeño. Así que, por lo tanto, estamos de aquí llegando. Como les explicaba, es mi primera vez aquí en el House of Blues de Orlando. En Disney Springs. Aquí está súper lindo, súper lindo, súper lindo. Y, por lo tanto, no es tan grande el venue. Es de unas mil personas, en ese caso. Así que, como les dije, Tommy Torres va a estar aquí esta noche. Lo que estoy esperando es que hay gente... No, está ahí, no. Por eso. Y ahí todavía está entrando. Abajo no se puede pasar. Arriba está empezando. Yo puedo creer que cuando ya no acaben abajo... Que se van a subir, padre. La gente sigue entrando aunque saben que el show ya empezó. ¡Pero no es caro! No hay que salir. Si estás en el suelo. No digo como. El suelo... ¿Te puedes sentar? Es que prefiero que ella no me parezca. No, no, no. Yo te conozco y yo no quiero molestar. Consuelo siempre hace lo mismo. Ella no quiere molestar. O sea, si respira, esto es un problema. Consuelo, por favor. No, pero a mí tiene razón. Yo tampoco me voy a sentir porque se me estiran los pantalones. Y después me quedan baggy como una pedo. Es que son cosas antiguas. Mira, por favor, trabame un momentito de Daniela, que es la de los problemas. Mira, es Daniela, es la que insiste en traer problemas a su vida trayéndonos a nosotros aquí. Exacto. Lo peor que hay es trabajar con familia. Ese, ese. Y trabajar con señor Dos. No, 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 porque son ella y Chely las dos. La presión la tengo con las nubes. Ahora la presión está para nosotros, ¿no? Como viene el pepe loco a Juanpi, pero pues ya no está acostumbrada. Ya va, yo dije que traigo un pollo junto. Esto es un peligro. Mira, me traje refuelto, me traje agito porque... A mi hermano, porque sí, ¿no? ¡Ay, gracias! Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Falta muy poco cuando mi cuerpo se hace. Ay, gracias. Y acá está una ventaja. ¿Cómo es, mamá? Vamos a ir. ¡Y es bueno ir! ¡Y es bueno ir! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Muchas, mamá! ¡Nuevo sticker! ¿Qué trae las fotos de hoy? No, no, vlog, yo tengo un vlog. Dale para el lado. ¡Brutal! A para el otro. ¡Super! Tenemos cámara propia, yo creo que tú salieras. ¡No, no, Christian, pero! ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Uy, qué gusto! Cualquiera dirá que eres fotógrafo, Christian. De verdad, de verdad. ¡Impresionante! ¡Está enfocada, chicos! Te voy a enviar a Rika mañana por la mañana. Te lo envía para mi. Ya esta foto ya no tiene en el teléfono. ¡Bravo, bravo! Tú estudiaste esto, yo no. ¡Vaya papá, Christian, gozando! ¿A este le gusta la movida? Sí, sí. ¡Esta movida no te duerma! ¡El poder de la semana! Acabando de salir de House of Blues. Se acabó el concerto de mi torre, como vieron. Nada, anyway. Voy a seguir haciendo un par de cositas. Pronto voy a estar tirando algo de... Maybe del RP Ponning Center. Después lo explico más adelante de eso. A lo mejor se lo explico antes del video. No sé, verá lo que voy a hacer con este vlog. Pero cuando lo suba, pues le explico un poquito más de cositas. Anyway. Nos vemos. Bye. Hasta el próximo vlog.